Hola, ¿qué tal? Te saluda Alejandro, acá El Pausero, y hoy en Ponle Pause TV te traigo 5 formas de ganar dinero fácil y rápido en Internet. Este es un video para novatos, así que no esperen hacerse millonarios en una semana. Lo voy a dedicar específicamente a personas que están comenzando. Si ya tienes experiencia trabajando en Internet y algo de dinero para pagar promoción en redes sociales, te recomiendo este otro video que es mucho más avanzado y vas a poder ganar muchísimo más dinero. Para este video no vas a necesitar absolutamente nada, te lo voy a explicar absolutamente todo y te voy a mencionar un montón de plataformas que te van a funcionar si es que eres una persona que está dando sus primeros pasitos en el trabajo en línea. Así que por favor, ve dejando tu like y comencemos. En el puesto número 1 tenemos los sitios web de encuestas. Hay muchas plataformas a las que las empresas les pagan para realizar encuestas. No solamente encuestas sobre políticas o sobre películas o sobre productos en específico, sino incluso encuestas filosóficas para estudios científicos. La mayoría de estas plataformas está disponible en todo el mundo. De todas maneras, lamentablemente, hay países en donde se gana más y países en donde se gana menos. Así que por eso la estoy colocando de primerita acá, porque quizás no vayas a ganar lo mismo que una persona que esté en Estados Unidos, en donde las encuestas literalmente llegan a pagar cientos de dólares. Mientras que, por ejemplo, en Venezuela o Argentina, que es donde me encuentro en estos momentos, las encuestas pagan muchísimo menos. Aún así, es una muy buena opción a tener en cuenta. Si eres bueno en esto de rellenar encuestas, busca videos tutoriales, busca videos que he compartido por acá por Ponle Pausa TV, en donde te hablo de diferentes plataformas como las siguientes. Comenzamos con Real Research, que es una plataforma que podemos utilizar desde el teléfono celular y nos permite hacer encuestas en inglés. No paga demasiado, pero hay muchísimas encuestas. Así que si le dedicas tu tiempo semanalmente, podrás ganar de 10 a 15 o hasta 50 dólares, dependiendo del sitio en el que te encuentres. Te recuerdo que en Latinoamérica, lamentablemente, la mayoría de las encuestas pagan muy poco, porque no hay muchos sondeos de opinión que se realicen acá. Pero esta plataforma te paga con su propia criptomoneda. Es muy fácil de cambiar. Ya tengo videos cambiando el dinero y mostrándote cómo funciona. Así que te la recomiendo muchísimo. En el siguiente lugar tenemos también esta aplicación, que aquí la estoy utilizando desde el navegador. Se llama PullPay.app. Y también tienes un video para que puedas verlo. En este momento tengo 2 dolaritos de saldo nada más. Pero como puedes ver, podemos canjear nuestro saldo con todos estos métodos de pago que hay por acá. Creo que ya yo había realizado un pago aquí por Paypal. Había cambiado 10 dólares para probar esta plataforma y realmente sí funciona. En este caso tengo solamente 2 ofertas, como puedes estar viendo acá. Pero en la sección de encuestas tengo más. Tengo como 3 y miren cuánto paga cada una de estas encuestas. Dependiendo de dónde te encuentres, vas a recibir más o menos dinero. Por último tenemos Consupermiso.com.ar. Como puedes ver acá, esta plataforma de encuestas argentina te paga también bastante dinerito. Te ofrece muchas recompensas y un muy buen sistema de referidos. También tiene el servicio de cashback para recuperar dinero mientras compramos en línea. Y muchas otras cosas que te recomiendo experimentar. Esta yo creo que es la mejor plataforma de encuestas que te puedo recomendar en este video. Obviamente existen muchas más, pero te lo digo porque lo que estás viendo ahora son un montón de correos que me llegan con encuestas directamente dirigidas a mí. Y puedes ver los montos. Allí te los voy a estar marcando en rojo. Es bastante el dinero que podemos ganar con esta plataforma a la que también le hice un video. Por cierto, antes de que me pregunten cuáles son los métodos de pago de estas plataformas, quédate hasta el final de este video porque ahí te voy a responder absolutamente todo. En el puesto número 2 tenemos unas que son súper amadas y súper odiadas por muchas personas. Las páginas de microtareas. Estas no son para todo el mundo, pero debo decir que si quieres dinero fácil y rápido sin salir de tu casa, en una semana podrías hacer 50, 100 dólares, incluso mucho más si tienes talento para estas plataformas. Las páginas de microtareas son todas muy similares. Simplemente tienes que hacer tareas recurrentes. Algunas te ponen que sí a categorizar imágenes, a ver si hay cosas prohibidas en algún sitio web, a revisar correos electrónicos, a traducir palabras, en fin, cosas bastante sencillas. Pero vas a tener que pasarte todo el día, eso sí, trabajando en la computadora para poder ganarte 10 o 20 dólares al día. Entiendo que esto para mucha gente es muy poco dinero y que no vale la pena, pero comprendan que en algunos países 10 o 20 dólares diarios es muchísimo dinero sin salir de tu casa, sin exponer tu vida, sin levantarte a las 5 de la mañana a trabajar. Los sitios más recomendados para trabajar microtareas son los siguientes. La primera plataforma de microtareas es Jive Micro. No podría faltar. Obviamente es la reina de las microtareas. Funciona tanto en la computadora, en nuestro navegador, como en nuestro teléfono celular, desde su aplicación. Y es tan sencillo como registrarse y empezar a ver todas las tareas disponibles. Las principales son estas que están aquí. Fíjate, dibujar una caja alrededor de un objeto, categorizar escenas de una imagen, transcribir audio a texto, rastrear el mismo objeto a lo largo de los fotogramas de un video y muchísimas otras más. Son tareas bastante sencillas, aunque no todo el mundo tiene la paciencia para hacerlas, pero esta es una de las plataformas que más les puedo recomendar si quieren empezar en esto de las microtareas. Por cierto, si escuchan algún gorrión por allí haciendo ruido, es que Pablito sigue acá molestando. En el siguiente lugar tenemos a Remotaz, que también es otra plataforma. Esta plataforma compite directamente con la anterior y es muy sencilla de utilizar. También se hizo muy famosa en Venezuela. Fíjense, justamente aquí hay venezolanos ganando dinero. La verdad, de muchísimos países hay personas ganando hasta 300 o 400 dólares semanales, pero esto depende enteramente de cada uno. Yo, por ejemplo, nunca pude ganar más de 20 o 30 dólares semanales. Hay otras personas a las que ya he visto con mis propios ojos ganar hasta 200 dólares en un solo día y las tareas son iguales a la otra plataforma, bastante sencillas de hacer, pero necesitas muchísima paciencia. Mientras mejor hagas las tareas, más oportunidades tendrás de ganar dinero y mejores tareas te irán dando que valdrán muchísimo más dinero. Por último, la más sencilla de todas, pero también una de las más conocidas es Microworkers. En esta plataforma todo el mundo puede dejar sus propios trabajos y pueden pedirte que traduzcas algo, que hagas encuestas, en fin, todo esto que estás viendo por acá. Algunos trabajos son tan sencillos como entrar a un video de YouTube y dejar un like, mandar un mensaje en Twitter a algún tipo de cuenta. En fin, hay absolutamente de todo acá, desde trabajos súper sencillos hasta trabajos mucho más elaborados como los que están viendo acá en pantalla y es una de estas plataformas que también tiene muchísimos años y obviamente también la he mencionado en muchísimos videos. En el tercer lugar tenemos las Fawcett. Estas vendrían siendo las más fáciles de utilizar, aunque al mismo tiempo son las que pagan mucho menos. Sin embargo, la gente que se dedica a ganar dinero con Fawcett, tienen un montón de Fawcett al mismo tiempo. Lo que es esta plataforma o lo que son estas plataformas son simplemente páginas en donde entras, das clic en algún botón para ver publicidad, para ver cualquier cosa y vas recibiendo gotita a gotita, poquito dinero, centavitos estoy diciendo, pero esto obviamente a la semana al mes va haciendo alguna cantidad que dependiendo de cuántas cuentas crees y cuántas Fawcett estés utilizando podría quedar bastante bien a final de mes. Las principales Fawcett que te puedo recomendar son las siguientes. Comenzamos con una conocida desconocida que no se menciona mucho, por lo menos en Latinoamérica, es Cointiply.com. Como puedes ver, es bastante sencillo. Te registras con tu correo electrónico y luego tendrás una interfaz un poquito compleja y moderna, pero el funcionamiento no deja de ser lo mismo de siempre. Simplemente es un grifo en donde puedes ir ganando poquito dinero jugando juegos, haciendo encuestas, completando ofertas, haciendo clic aquí para ver quizás un video o algún tipo de publicidad y cosas bastante sencillas. La siguiente sí es mucho más conocida en Latinoamérica. Se trata de FreeBitcoin.in y es esta que estás viendo. Es bastante más sencilla que la anterior. Por algún motivo, este tipo de plataformas tienen una imagen que hace dudar a la gente. No lo sé, se ve como muy extraña, ¿cierto? Empezaríamos a pensar que es una estafa, pero no tenemos que invertir absolutamente nada. Simplemente nos registramos y todos los días vamos a ir ganando fracciones de Bitcoin que luego podremos retirar directamente a nuestra wallet. Por último, tenemos SatoshiQuiz.com, una plataforma que me recomendaron. Y sí, fíjense, también tiene una imagen un tanto extravagante, como que no genera confianza. Muy del 2000, la verdad. Pero es otra plataforma que funciona. Aquí respondemos preguntas y vamos ganando fracciones de Bitcoin. De nuevo, les recuerdo, estas plataformas pagan muy poquito. Estamos hablando de fracciones muy pequeñas de Bitcoin, pero las podemos ir ahorrando y si el Bitcoin sube de nuevo a 60 mil o 70 mil dólares por Bitcoin, eso ya empezaría a valer algo más. En el puesto número 4 tenemos las redes sociales basadas en Blockchains que las he mencionado muchísimo por acá. Si eres ese tipo de personas que le encanta pasar su día completo chismeando en Facebook o en Twitter o peleando en comentarios de YouTube, te recomiendo utilizar todas estas plataformas que he compartido en el canal. De hecho, acabo de crear una lista de reproducción para que las conozcas todas y en el futuro se viene un video hablando de las mejores. Simplemente son plataformas en donde compartes tus ideas, tus opiniones, subes videos, debates con otras personas, son redes sociales comunes y corrientes a diferencia de que, por ejemplo, en Twitter no te pagan al menos todavía. En estas plataformas puedes ganar muy buen dinero dependiendo de cuánto publiques, dependiendo si te haces querer y seguir por la comunidad, entre muchísimos otros factores. La mayoría también tiene algún método de inversión para poder ganar más, pero podemos empezar totalmente gratis. Las principales redes sociales descentralizadas basadas en Blockchain que yo he compartido en el canal son las siguientes. Vamos a tomar un poco de aire porque tengo muchas plataformas que mencionar. Comenzamos con Hive.blog, una de las plataformas que más amamos y más odiamos al mismo tiempo por la comunidad tan tóxica que tiene, pero lo cierto es que se puede ganar mucho dinero. Como puedes ver acá, publicaciones escritas con 85 dólares, 82, 58 y muchísimo más. Obviamente habrán personas que ganen incluso más de 100 dólares, pero esto no lo puede ganar todo el mundo. También tenemos Steemit.com que es un poco más de lo mismo y aquí sí vemos ya algunas publicaciones con hasta 500 dólares. Repito, no todo el mundo puede ganar estos montos, tiene que ser un gran artista o tener conexiones dentro de la plataforma, pero sí podemos ganar un buen dinero semanalmente dependiendo de cuántas publicaciones hagamos a la semana. También tenemos Blur.blog que está empezando, tiene muchas cosas diferentes a las anteriores, por ejemplo, no cuenta con votos negativos, pero lamentablemente la criptomoneda no vale demasiado. Como pueden ver acá, las publicaciones de Monstruo Robot, en este caso un seguidor de Ponle Pause TV, siempre pasan del dólar, así que la verdad, si le echas muchas ganas y publicas todos los días, una o dos veces al día, podrías tener un buen dinerito semanalmente. Acá tenemos también odyssey.com, una de mis favoritas, es una plataforma que la puedes enlazar con YouTube, hay cada vez más creadores famosos compartiendo su contenido en Odyssey, y sí, es básicamente un YouTube descentralizado, ganamos la propia criptomoneda, podemos hacer directos, podemos compartir todo lo que compartimos en YouTube y muchísimo más, y además recibir donaciones directamente en criptomonedas y muchas otras cosas que ya quisiéramos tener en YouTube, así que te la recomiendo. Y hablando de competencias de YouTube, también tenemos Cos.tv, una plataforma donde nuestra amiga Mildred Villasmil siempre está en recomendados, así que felicidades a ella, vayan a ver sus videos en tu canal Tu Cripto Extra. Fíjate por acá, hay mucha gente, esto está comenzando nada más, así que si no tienes éxito en YouTube todavía, te recomiendo darte una vuelta por Odyssey y por Cos.tv porque son plataformas que están empezando y tendrías la posibilidad de hacerte famoso y cuando ya estén mucho más pegadas y mucho más grandes, puedes ganar muchísimo dinero en ellas. En el puesto número 5 tenemos el comercio en línea, algo que mucha gente deja de lado porque no lo sé, cuando quieren trabajar en internet piensan que simplemente se trata de hacer tareitas en una página web o apretar un botón. El comercio en línea yo creo que es lo que te puede sacar de cualquier tipo de apuros, todos tenemos algo en casa que no estamos utilizando, que no necesitamos y que otra persona seguramente lo quiere, sobre todo en Latinoamérica hay muchas cosas que ya no se venden, por ejemplo, en Estados Unidos, obras de arte, incluso materiales tecnológicos que ya no se consiguen para reparar algunos elementos electrónicos que ya están desfasados y que no se venden en otros países. Todo esto se puede vender a un costo bastante elevado en internet y lógicamente el comprador es el que paga el envío y el que se hace cargo de todo, así que siempre vas a estar ganando dinero. De hecho, hay muchas personas que se hacen llamar cazadores de tesoros, esto se puso de moda con una serie de History Channel que salen a buscar baratijas en la calle o a subastas y cosas por el estilo y terminan vendiendo todo, absolutamente todo en internet a muchísimo más del valor que lo compraron. Así que quizás esto te sirva a ti. Ahora, si no te gusta tratar con la gente, quizás no, todo el mundo te va a regatear. Pero bueno, mis queridos pauseros y pauseras, estas fueron cinco formas de trabajar en internet bastante fácil y rápido y generar dinero en al menos una semana. Obviamente, dependerá de cada quien. Ahora, ¿cómo retiramos el dinero? Creo que cada plataforma tiene sus formas de pago diferentes. Lo único que tenemos que entender es que la mayoría son totalmente gratuitas. Así que, si no tienes cuenta en PayPal, créate una, Payoneer, RTM, en Uphall, en cualquier plataforma que te aparezca allí, te puedes registrar y ya empezar a retirar tus ganancias. En las plataformas que, por ejemplo, te pagan con criptomonedas, te recomiendo tener tus wallets frías o tus aplicaciones tipo wallets en tu teléfono celular y nadie te va a poder quitar el dinero. También puedes utilizar exchanges como CoinEx, Binance o BitGet, entre muchísimos otros. Así que, no tienes ninguna excusa. Vas a poder recuperar todo tu dinero de todas esas plataformas y gastarlo en tu país sin ningún tipo de problema. Recuerda que si quieres ver un video más profundo con 5 formas más avanzadas para ganar dinero, te lo dejo por acá. Sin mucho más que decir, te saluda como siempre tu amigo Alejandro recordándote que nos estamos escuchando. Bye, bye.